¡Suscríbete al canal! La verdad que ayudan un montón, en serio, no hay problema Eh, muchas gracias y... ¡Ostia, qué asco! Me dan unas botas, tío No pienses que yo te di por perdida ¡Cuidado! ¡Señor! Eh, tengo ganas de jugar hoy, eh O sea, tengo ganas de rushearme a este juego de mierda, tío Voy motivado, eh Es que, en serio, ¿eh? Voy motivadísimo Hostias Pero ¿por qué me bloqueas? Ah, claro Nada, gente, voy a full, ¿eh? Uh, lo que pega a la ballesta, ¿no? Y si me hago una build de ballesta Por probar Esa está guapísima, esta ballesta No pienses que yo te di por perdida Que lo siento que te echo de menos Te quiero todavía Qué temazo, ¿no? Vale, por aquí no hay que ir, ¿vale? Esto es el castillo de Drácula, no hay que ir por aquí Castle Outkirts Vale, eso lo dejamos para otro momento Vale, otro momento no No podemos ir por ahí Que si nos metemos ahí, la cagamos, que flipas Uy, ¿por qué hay algo? Va a parar, va a parar Vaya juegazo, tú ¿Por qué qué hay? Voy a ir rápido, ¿eh? Vamos a dar alcantarillas tóxicas esta vez Cambiamos un poquito de rumbo Sí, ¿no? O tomamos el mismo que antes No, vamos a tomar otro camino Estoy grabando, tengo audio Creo que sí Uh, espada de sangre Como mi p... No me mola mucho esta skin, ¿eh? Me da la sensación de que es como más pequeña No, o sea, tengo la impresión de que el personaje es más pequeño Que es igual, ¿sabes? Es igual Pero me da la impresión No pienses que yo te di por perdida, ¿vale? No pienses que yo te di por perdida Que lo siento, que te echo de menos Te quiero todavía Que temazo, ¿eh? Es de locos Me encantan las padas de sangre Eh, una mejora Ahí está Vale, la pregunta es ¿Qué cojones nos damos? Brutalidad Eh, le voy a dar tácticas, yo creo Vamos tácticas Probamos una build distinta Con algún arma diferente Es que siempre voy a brutalidad Vamos a ir tácticas Una build con el arco O algo así Por aquí abajo hay Uff El flint me gusta mucho Lástima que sea rojo, tío Podríamos conseguir un flint ¿Se podrá conseguir un flint Morado, tío? O sea, que escale con tácticas Estaría guapo, eh Es que eso estaría guapo, tío Lo bueno que tácticas Tenemos las trampas Que están bastante guapas también Por aquí no quiero nada El flint me encanta Porque es un arma inevitable O sea, inevitable no Que no puede ser interrumpida Por los ataques enemigos O sea, no pueden cancelarte el golpe Eso está guapo, eh ¿Qué es esto? Esto es de Skull Esto es de Skull, eh ¿Y esto? ¡Boom! Del puto Skull, tío No tiene nada especial Me encantan las colaboraciones Que tiene este juego con otros Me encanta, tío Muy lindo Dead Cells, eh Uno de los mejores indies Que ha habido desde la historia, tío Eh, paseo a los condenados Eh, dijimos que alcantarillas tóxicas Pero seguimos el mismo camino Es que no sé si de las alcantarillas tóxicas Pueda ir a... A otro reloj Yo creo que sí Voy a mirarlo Vale, sí que se puede ir Eh... Venga, vamos a hacer ese camino Que es distinto Además, creo que es el camino Del boss pulpo ese Que os decía que Hace tiempo que no lo veo Así, pues los que no lo conozcáis Lo veis, ¿vale? Aunque lo si usan Sería tomarnos venganza Contra el puto conserje Que me partió la boca Siempre llego tarde aquí, tío Ballesta ¿No puedo llevar doble ballesta? Qué pena, ¿no? Vale, busquemos algún arma tocha Granada magnética, no Hay algún arma guapa, guapa, guapa De... Ice shards Relámpago Nervios de acero Son todo Ark, money shooter Ballesta de repetición Vamos a probar eso Vamos a probar eso, ¿no? Está perfecto Hace tiempo que no vengo a las alcantarillas Pero es un lugar bastante sencillito A mí me gusta mucho Ese... Ese olor es normal La primera en la frente, ¿no? Buena, Heria Que lo siento que no Me lo pude haber llevado En verdad Tenía espacio, pero... Nada, lo que juego, ¿no, cabrón? Ey ¿Y el escorpión ese? ¿Dónde hay esto? ¡Drácula, voy a por ti! Aquí me pega Cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale Hemos 30 enemigos ya Coño, un élite, granadero ¿Me puedo mover, por favor? ¿Y es donde salió? Venga ya, chaval What? Loco Bastante extraño Los golpes que me ha dado O sea, el tío hacía teleport Y el teleport me pegaba, ¿no? Toma, tonto Vale, sigo subiendo esto Tácticas Igual es una liada, ¿eh? Vale Vale, el veneno También te cancela el combo El veneno Joder, macho Opa Es más o menos lineal Vale, este mapa, ¿no? Me gusta Me gusta Venga la ratita, loco Vale Me doy verde Pasamos completamente De la brutalidad ¿A qué estoy haciendo? No Los enemigos meten unas hostias Tan grandes ¿Qué es esto? Me he equivocado He pulsado eso sin recoger la granada Porque soy muy listo Ahora Vamos a probar la rima Tengo una cosa Si vuelvo a morir En esta run Me lo pondré Sin células Porque la verdad Que me gustaría Poder hacerme Uh, nice Tres No Me gustaría Poder hacerme La run Tío Ah El martillo También escala Con verde Ok Vale No, thank you Hasta que punto Es mala idea, gente Ir con Con verde y morado Es una idea terrible ¿Verdad? Este tío te pedía algo Pero nunca me acuerdo Que Ha terminado Explorar Mejora Dos salidas Hay otra salida Vale, espérate Igual es una calentada Prisión corrupta Que igual es una calentada Ir con Con tácticas Porque no soy muy asido A las armas de tácticas Uh, espada ancha Legendaria Y escala Con tácticas No está mal esto Eh Remperks Esto no está mal Hay que dar a dos enemigos Voy a matarlos Pega bien, eh Y por aquí abajo Queda una salida Todavía Que son las alcantarillas ¿No? Las alcantarillas Tóxicas O algo así Pega ya Tío Vaya hostias Pegan los enemigos Tú No tiene sentido Antiguo Antiguo alcantarillado Tenemos Antiguo alcantarillado La prisión corrupta Y las murallas Vamos para acá Que pena que no me hice un 60 Ahí, tío Vale, pues entonces Pillemos otra cosa Bueno Voy a terminar esto Ya Y podemos Alguna mejora O algo Mira esto Alienación Velocidad Mira Los frascos Ahora suerte curan un 35% Pero se usan un 275% más rápido Y te protegen completamente del daño Durante dos segundos Eso no está mal, ¿no? Quiero probar esto A ver esta arma Vaya esta de repetición What? Wow Lo que pega, ¿no? Tengo muchas ganas De probar esto Pero hasta qué punto Es una troleada Pega muy poquito ¿Eh? Rapid Fireball Infligen crítico Yo creo que es una troleada ¿Eh? Nah Vamos a ir con el legendario Hay que ir con el legendario No podemos dejar el legendario atrás Es una locura Vale, mejoramos esto ¿Puedo reforjar el arma? ¿Hace falta? Sin color Vítima daño No sé qué Disparan una flecha Alante de ti Los culpados Las víctimas explotan Vale Vale Negromancia No estaría mal, ¿no? ¿Qué dices? Eh... Espérate Apoyo Apoyo está muy bien ¿Este mapa es nuevo? O sea El decorado es totalmente distinto Antiguo alcantarillado Estas son las alcantarillas tóxicas Vale, sí Los toxic sewers estos Claro Le han cambiado el nombre, ¿no? Y la decoración y tal Creo ¿Qué es esta mierda, loco? Cuanta peña Joder ¿Cómo he salido de ahí con vida? Uff Las dagas gemelas Están muy bien las dagas gemelas Venga, ya, tío Se subió arriba el personaje Cripollas ¿Vale? ¿Qué coño hay por aquí? Oh, esto es nuevo, ¿no? Los tentáculos del boss Qué guau Eh, han hecho rework a esta zona, eh Completamente, la verdad A esta zona le han hecho un rework Me cago en la puta, tío ¿Y esto? All service key Viaja llave de servicio Vamos a curarme Que me han puto reventado la cara Bien Bien, Heria Papari, papapari Tatatari No me voy a tiltear, eh No me voy a tiltear, no me voy a tiltear Un respiro, eh No, no, no Dios, es lo que tarda En golpear el arma La aguja pura Joder, que la... No Tío, ¿qué está pasando? No me convence mucho el arma, eh Sobre todo por el rango que tiene al golpear Eso sí, si te meto Te destruyo, eh O sea, si te pego con el arma Es que te aniquilo Ram Si, al menos te meto el combo completo Holy water Holy water Holy, holy water Esa es el arma de curso de dead gods Curse of the dead gods Joder, de verdad, tío Es increíble este juego Ni 100 y el último golpe pega como 3.000 En este momento la partida es bastante tocho Tío Tío Dos llaves más Dios, vaya a ver el servicio Por favor Es una fumada el mapa, eh O sea, te pegan por todos los putos lados Sobre todo las explosiones O sea, un problema grande Ya no tengo curas Vale ¿Aquí abajo hay algo? No Igual seguramente la puerta de... De salida pida las llaves estas Quizá Pram Un buo Otro búho ¿Qué está pasando, coño? ¡Ah! Para eso son las puertas Las llaves, que diga Para esto son las llaves Pues prefiero esto Esto Este látigo siempre me ha molado mucho, ¿eh? El látigo eléctrico Me mola un montón El látigo eléctrico, ¿eh? Vaya, vayá Vaya Cristi, insufrible Aquí creo que está el boss, ¿no? Hace tiempo que no veo Que no veo a este boss Pero tiempo, tío Mira, 60 y no lo he hecho Porque soy malísimo, cabrón Voy a... El reponer este, tío Hay que hacerlo 300 cuesta el reponer A ver A ver El crowd full de este Ah, dejas ahí pinchitos atrás Un frasco solo Hace tiempo que no veo este boss Pero tiempo paso, ¿eh? Conjuntivitis Se llama el desgraciado Vale Es inmune Ah, no Vale, hay que romper los tentáculos ¿No? Vale Me acuerdo del boss Me acuerdo del... Es facilillo Vas aquí Vas aquí si eres bravo O sea, han facilitado mucho el boss, ¿no? ¿No es como demasiado fácil el boss? ¡Boom! ¿No está como muy fácil? A ver, que sí Que me ha pegado un montón de veces Pero... Lo recordar es más difícil, ¿no? Igual lo he nerfado un poco Un traje Classic conjuntivitis outfit Vale, tenemos por aquí Santuario durmiente ¿Y por aquí arriba? Cementerio Vamos al cementerio Uh, mira He llegado antes de 19 minutos Qué guay Machete de pistola Amuleto dorado Me gusta Voy a llevar esto Que me da protección Me da un... Uno de tácticas Y este es Que no pone nada No recibir daño Vale, 50-55% Uf, está casi a la mitad eso, ¿eh? Increíble tu velocidad de movimiento 30% Un objetivo ralentizado Contra uno en llamas Los disparos atraviesan a todos Estoy buscando a ver si me da algún beneficio mejor Pero... Me he dejado una de pasta ahí Vale, esto te lleva al banco Un día os llevaré al banco Que está guapo Es una zona nueva No sé en qué parche Le habrán puesto La verdad El banco Pero está guapo Paparí 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 Hace tiempo que no vengo por aquí, ¿eh? Aquí no había algo también Buena hostia Va a ser mogollón Que no vengo aquí, ¿eh? La aguja pura Joder, no paran de darte agujas puras Basta Ah, es verdad Había que encontrar las llaves ¿No? Buena, Heria Vaya guantazo me ha dado Es verdad Había que encontrar como las llaves, ¿no? Esto de aquí Llave del cementerio Recuerdo muy poco Toda esta zona Qué coño Qué coño es esto, loco Networking Caja nueces Vale Tactics Tendría que haber uno rojo, ¿eh? En algún momento Este hay que matarle Porque pone invisible a los enemigos, creo Hostia Cuatro mil Vale No sé si dar uno rojo Me da 38% de salud, ¿eh? Nah Ya me darán a elegir Rojo y otro más Y le daré el rojo Aún tener Vamos a ir despacito Que no quiero caer en pinchos ¿Qué hay aquí? Ojo a la muerte ahí de fondo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? Caverna ¿Qué nivel es ese? Creo que nunca he ido ahí Creo que en mi vida Creo que en mi vida he ido ahí, ¿eh? Uy, va Qué susto Vale Vale, me estoy dejando muchos caminos atrás Noob Que a los tesoros malditos Habrá que echarle huevos en algún momento Porque los tesoros malditos Dan muy buenas recompensas, tío ¿Ves? Aquí, mira Aquí me da en rojo y... Ah, me podría dar tácticas Prácticas Pero si me dan una que sea Rojo y verde, por ejemplo Me daré el rojo Por la vida aumentada, ¿sabes? No está nada mal Pero no Undying shores Arriba Vale, por aquí hay una salida Porque no traducen bien el juego, tío O sea, tienen un montón de paz a esta gente Son un poco vagos, ¿no? A la hora de traducir las cosas La empaladora Sepulcro olvidado Y por aquí está un dying shores ¿A cuál voy, tío? Tiene que ser alguno que conecte con la torre del reloj, ¿eh? Aunque creo que todos conectan con la torre del reloj Creo que todos conectan con la torre del reloj No lo miro en internet, ¿vale? Igual los dos conectan Espada frenética, ¿no? Para Me falta otra llave Llave del arquitecto Ah, por aquí había un objeto Creo Hostia, me he quedado 98, tú Podríamos haber hecho 100 enemigos 98, ¿eh? Que haces hemos 100 Vale, ya el arquitecto te... Eso es para desbloquear algo Desbloquear es un objeto No me acuerdo cuál Vale Dejadme ver qué conecta esto, ¿vale? Sepulcro olvidado, gente Esto conecta con Crock Tower La caverna creo que lleva el bioma del gigante Que es uno de los bosses que nunca he visto Así que lo haremos en algún momento también, ¿vale? Lanza simétrica Mureto de zafiro Pues nada No quiero absolutamente nada He hecho las dos, ¿eh? Estoy contento Aunque no quiera nada 81 células Es que me he hecho 91 enemigos sin morir, ¿eh? Vale Eh... Tatara, tatitara, tatitara Tatata Tío, el ratón aquí en medio de la pantalla Arco de Jokuto Tiene igual probarlo, ¿no? Y el resto a reponer Que hay que ir terminando esa mierda A ver Supuestamente Sin munición Marca al enemigo Y recibe daño adicional Cada 0,5 segundos Por 15 segundos Si el enemigo muere La marca se expande Lo bueno es que el lático Pega a muchos enemigos al mismo tiempo Y los stunea Daño a un objetivo Ah, no, mentira Mentira, no No los stunea Pero les aplica choque Hostia, probé el arco de Jokuto Este tiene muy buena pinta, ¿eh? Los disparos atraviesan, además No... ¡Ah! Ya está Que si no, no No me lo llevo nunca Quiero probarlo, ¿vale? El run de probar armas distintas Ya está, gente Esto es run de probar armas diferentes Y encima contra Drácula, ¿sabes? ¡Puf! El sepulcro Dios, como odio esta fase La odio muchísimo Sigue la luz Si estás mucho tiempo en la sombra Acabas comiendo daño O sea, la mecánica de este mapa No es mala Pero yo particularmente La detesto, tío Igual han puesto más lámparas Porque había zonas que Loco, el daño El daño que reciben ¿Estás viendo? ¿Qué cojones es eso que me han soltado? ¿Qué he recogido? No sé lo que he recogido, chicos No tengo ni puta idea Son células doradas Recibo el doble de células O algo así Puede ser que reciba el doble de células O algo así Mucho rápido, ¿no? Parejo Naruto Es que no me atrevo, tío Si fuese otra run Menos importante ¿No recibía daño? Ah, es cuando le pego, ¿no? Llave de la cripta Vale Recibe un daño extra, ¿no? Uh, mira Ver, ver Perfecto Esto da Vale, perfecto 10 daños recibidos En un salto extra Envenenar a los enemigos Que te llenan Bastante falso eso Me cago en tus muertos ¡Eh! Llave de la cripta Vale Es para poder continuar Sin más No es ningún secreto Ni nada así Aquí, por aquí arriba Que no he ido No No Vale El gordo se tira en plancha Y luego empieza a golpear el suelo Y pobre de ti Como te quedes ahí en medio, ¿no? Que paliza te he dado, puerco Las torretas hacen un cristo de daño Fíjate que Porque mi torreta tiene como dos simbolitos para arriba Ah, porque es plus plus, ¿no? Es un arma más más ¿Cuántos más puede haber? Espresión gélida Granada No sé qué Pergamino de mejora Nice 15% más de daño Cada pergamino de mejora Uh, espérate Cada pergamino de mejora Son 15% más de daño Con las tácticas Además Me mejora el daño del apoyo ¿Cuánto hace el apoyo? 22% O sea Haces un 22% más de daño Al lado de una torreta ¿Sabes? Está cojonudo, tío Aquí se pusieron más de daño Genial, coño 22% Mira, lo he subido a 23 Joder 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 A veces empiezan a encadenarte hostias, tío Y no creo que sea precisamente por jugar mal Simplemente es mala suerte, ¿sabes? Mal timing De alguna habilidad De algún salto Etcétera, etcétera Oye, ¿esta zona? Socorro Gente Tendría que haber un teleport, ¿no? No han puesto ningún teleport por aquí Eh, un momento ziemlich Oye, ¿si no? Oye, spiritual ¿Qué pasa? ¿No? Vale, ¿qué es esto? Point blank Vale, espérate Vamos a terminar de explorar eso aquí arriba ¿Por dónde es? Que laberinto de zona, tío, qué horror ¿Falta vida? No Explore the instinct Ah, que a poquito ya Tintatintam Tintam Vale Vale, es corto al menos este nivel, eh A mí no me gusta este nivel Está guay, es diferente al resto, pero No me gusta, ¿qué pasa? Bueno, me ha tocado volver por aquí Me extraña que por aquí no hubiese Ningún teleport, eh Me extraña un montón Y tampoco casi luces, eh Y técnicamente por aquí abajo Nos vamos A la clock tower Como esto no sea clock tower Nos vamos a reír, ¿vale? Salarlo Aquí ni de 60, ¿sabes? Ni de coña, vamos Lo voy a dar todo aquí Quiero quitarme el reponer este cuanto antes Que es muy caro, tío Vamos a medicar otra vez la espada A ver qué puede salir 100% como ese tío aturdido Vale, sale al reloj, está genial Porque no hay que combatir al boss Vamos directamente al boss No hay que ser la puta torre, que diga ¿Qué he dicho? Vale ¿Me entendéis? ¡El guardián del tiempo! ¡Qué paliza le he dado! Las trampas, eh Como que paliza pegan las torretas Otro traje Desert temporal outfit Esto no lo quiero Y aquí tendría que estar Nuestro coleguita Alucard Y nos vamos al castillo de Drácula Venga, va, gente Hay que hacernos a Medusa Tenemos todavía la resurrección Ok 3.000 ¿Cómo vamos a reunir 3.000? Esto es lo que me molesta del juego, tío 3.000 células ¿Cómo cojones haces 3.000? Hay que hacer 100 runes Hay que hacer 100 runes ¿No? Para sacar 3.000 células Es que es fumada, cabrón Bueno, va ¿No sientes que pertenezcas a este lugar? Dicen Los propios muros parecen juzgarte Vale, segundo intento Vamos un pelín Iba a decir Vamos un pelín despacio Para no comernos daños Para no comernos daños Pan, 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 pan ¡Jesucristo! ¿Qué es este daño, tío? Gente, ¿qué me falta? ¿Por qué me one-shotean? Igual habría que probar Ir a A escudo, ¿no? Y meter parries ¿No? Igual, ¿no? Es que me dan dos golpes Y me baja toda la vida de golpe Y me puse flamenquito ¡Míralo! Pues nada, tío Ya me han quitado dos pociones Tesoro maldito Ahora mismo lo voy a coger Termino el Minotaur No, es para allá Que creo que además Por ahí abajo está Medusa, ¿no? No, 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 no Drácula, no Hay dos no sé qué Ah, que lo he convertido de élite ¡Es inmortal! Lo que pegan, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Señor! ¡Qué estrés! No quiero jugar más Estoy dodgeando Os lo juro Que estoy pulsando el botón de dodgear Voy a morir otra vez Está por aquí Medusa, ¿no? Creo que está por aquí Sí, está por aquí Vale, que no me stunee, tío Me ha stuneo otra vez Vale, se le cargan las trampas ¡No quiero saber nada! Vale Jódete Jódete, asquerosa ¿Y qué? ¿Por ahí arriba? Las trampas pegan un cristo, ¿eh? Llave petrificada Hoja equilibrada Métetela por el culo Perdón, ¿vale? Perdón por hablar tan mal Estoy tenso de narices Quiero que sea llegar a Drácula, tío Vale, intentamos hacer las cosas Con calma, ¿vale? Ya no hay prisa Hemos matado No, no Este juego es un asco, tío No tengo pociones ya No tengo pociones ya Nada, tío Es que esta es demasiado difícil Vale Bien, un poquito de vida ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Ey, tú! El no-muerto sospechoso Nos encontramos en la prisión una vez Vale, he luchado contra Drácula Mi familia me encerró aquí o algo así Libérame, mi decrepito amigo Aún podemos derrotar al señor oscuro Grande, ¿no? Vale, ya está O sea, me refiero Ya tenemos abierto el camino Drácula para siempre No hay que matar a Medusa otra vez ni nada Estoy en la shit completamente No tengo poción Vale, me sirve, gracias De las putas que te puedo hacer Esa es la mejor ¡Ey! ¡Un traje! Héctor Outfit Qué guapo Mierda El élite Hostia Las he tirado aquí abajo Vale Te voy a poner por el culo, coño Eh, aquí hay algo Vale Recordemos que hay una curita ahí, ¿vale? Dios, qué difícil darles Estúpida ¿No me va por aquí? No Es intenso, eh Quiero más que sea llegar al boss Eso me haría bastante feliz Y te puse Mierda Socorro, socorro Vale Vale Ok Va, estamos en la parte de arriba ya Hay que encontrar la salida Y ya está No Si fallo el primer golpe me tengo que ir, ¿sabes? Vale Vale, no es por aquí Es por el otro lado, ¿no? Como no la porta con cuidadico, ¿eh? ¡Loco! Que no puedo darle Porque el arma es muy mala contra ellos Por favor Dame un refil Hostia, no hay refil Que tengo que ir Ah, sí, sí Vale ¿No hay refil? Vale Tiene que haber Una poción Es lo que me han dado Una poción, tío Me han dado una puta poti Master skip Vale, hemos llegado al menos What is a man ¿Qué es un hombre, no? ¿Qué es ser un hombre o algo así? Detrás de esta puerta está el trono de mi padre ¿Te dejaré luchar contra él? ¿Solo? Eres un cagao Eso es lo que eres Eres un cagao ¿Y tú? ¿No hablas o qué? Hostia puta Y me puse flamenquito Belmont Sangre de mi enemigo ¿Eres su aliado? Interlocutor No importa Ha entrado en mi castillo sin invitación Para agarrar las consecuencias, ¿no? Vale, no sé qué hace el boss Me va a one-shotear ¿Qué es un hombre? Una miserable pila de secretos Pero suficiente de hablar Drácula Ahora morirás ¡No! ¡Tu vieja! ¡No le quito nada! ¡Ostias! ¡No le quito nada! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! no dispara es dispara en el aire y me comí la pelota dios por disparar en el aire me comí la bola de fuego loco vale ya me sé las habilidades al menos tío pero es que no entiendo por qué me matan de dos golpes eso es lo que no comprendo porque tengo ocho mil de vida y los enemigos me pegan cuatro mil por golpe eso no comprendo necesito algún tipo de no tengo desbloqueado nada loco esto aumenta el daño recibido supongo que sí no es difícil tal a ver los trajes que manda no hay que desbloquearlos claro la cantidad de trajes que hay vamos a cambiar el traje no comando este es el del riz of rain bueno chavales hemos visto algo más que sea hemos visto drácula la primera fase eso es una primera fase luego hay otra la primera fase parece bastante asequible si la juegas bien yo creo que te lo puedes hacer fácilmente insisto no sé por qué recibo tanto daño o sea la vida de escala hasta ocho mil nueve mil diez mil puntos pero los enemigos te quitan cinco mil o sea creo que el daño que te quitan los enemigos siempre es el mismo un cuarto la mitad o el 75 por ciento de una hostia siempre da igual que tengas cinco mil cuarenta mil un millón te quitan porcentualmente yo creo vale entiendo que funciona así no sé si me hace falta algún tipo de defensa no sé si tengo que ir con escudo pero tremenda paliza que me como lo dejo por aquí hemos visto drácula está guapo nos vemos en el siguiente vídeo vale chao y